Música Ha pasado entre oro y plata, de sirenatas y de espantajos Ha pasado entre los ores, de bandoneos y nació el tajos Ha sido por este sugerir, este horrible vivido, que agoniza mi suerte Cuando lo escucho al sonar, cuando lo salgo a bailar, siento más cerca la muerte Pienso que esta noche, siento el reproche de mi corazón La abandoné y no sabía que yo la estaba queriendo Y le dije que ya se fue, siento nunca la dije que va muriendo, muriendo La abandoné y no sabía que mi corazón me jugaría Y hoy, si la vengo a buscar, ya no la puedo encontrar ante Inés sin su amor Al gemirme los violines, los bailarines van suspirando Cada cual con su pareja, sus penas viejas van a recordar Música Y yo también en mi mal, siento la angustia fatal de no tenerte en mi pedazo Música La quisiera encontrar, para poder la abrazar y darle mi alma en pedazo Música La abandoné y no sabía que yo la estaba queriendo Música Y le dije que ya se fue, siento nunca la dije que va muriendo, muriendo Música Música